En más información, la Comisión de Hacienda emitió dictamen favorable para reformar el Código de Comercio. La reforma es para que las sociedades no permitan las acciones con título al portador, sino que sean nominales para evitar el lavado de dinero. Porque precisamente se pueden prestar muchísimo lavado de dinero en algún momento determinado ese traspaso de acciones, sin decir quién es el dueño, puedo prestárselas a alguien para que vaya a reclamar las utilidades y después me las regresas y yo ser quien realmente estoy detrás de la sociedad, ¿verdad? Este tipo de acciones precisamente en procurar evitar el lavado, la devolución fiscal, el lavado de dinero y la financiación a actividades tales como el terrorismo, entre otras. Para aquellas sociedades que tengan acciones al portador tendrán un plazo de un año para realizar el cambio que lleven el nombre del accionista.